Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y este es mi canal de manualidades. Hoy vamos a reciclar una caja de fresas, así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Como decía en la intro, esta es la caja que vamos a reciclar en el tutorial de hoy. También he recortado unos trozos de cartón para cubrir los laterales de la caja. No os digo las medidas porque cada caja es diferente, así es que fijaros cómo va cubierto y cortáis unos trozos de cartón que os cubran los laterales de la caja. Fijaros también que tienen que ir pegados a las patillas, así es que unos trocitos de cartón 4 para cubrir los laterales y tapar las patillas. Los vamos a pegar con silicona caliente. Intenta buscar un cartón que sea rígido. Yo he utilizado cartón contra colado de 1,5 milímetro. Como veis ya he pegado los trocitos de cartón en los laterales y ahora voy a pintar el interior de la caja con la pintura Chalky Finish de American Deco Art en color reminiscencia. He cogido este color porque es el más parecido que veo que es al color de la fresa. Como está manchada en el interior, pues creo que va a quedar bien. En el caso que quieras coger otro color, pues te aconsejo que apliques un par de capas de gesso si tu caja está manchada como es el caso de la caja que yo estoy utilizando con la fruta que tenía en el interior. Una vez que hayas aplicado un par de capas de gesso y se hayan tapado las manchas de la fruta, puedes poner el color que más te guste, tanto de pintura a la tiza como de pintura acrílica. Con el color reminiscencia voy a pintar todo el interior de la caja. Voy a aplicar un par de capas. Voy a aplicar un par de capas. Ahora para la parte exterior voy a utilizar la pintura a la tiza en color revivido. Quiero utilizar este color porque más o menos se sale de lo que yo suelo utilizar normalmente, que son los colores tipo blanco, color hueso. Este tiene un tono así verdosillo que es un poco diferente. Y como siempre os digo, esto es orientativo. Si a ti te gusta otro color puedes utilizarlo perfectamente. No tienes por qué hacer el trabajo con los colores que yo estoy utilizando. De todos modos me parece un color muy bonito porque aunque tira un poquito a verdoso, también es un color un poco neutro. Vamos a pintar toda la parte de fuera. Vamos a aplicar un par de capas. Fijaros bien si vuestra caja tiene letras o tiene algún dibujo. En taparlas muy bien. Si necesitáis tres capas de pintura, pues las aplicáis sin ningún problema. Pinto también los bordes y las esquinitas de la caja. Para este trabajo voy a utilizar estas láminas de papel de decoupage de la marca fábrica de Coru que compré en la tienda El de Van de Ster. Como siempre os dejaré el enlace a todos los productos que utilizo para este trabajo en la cajita de información del vídeo. Esto al ser papel de decoupage tengo que recortarlo con la tijera. Lo voy a recortar con el máximo de detalle posible. Ya tengo recortado todo el papel de decoupage y ahora para este trabajo vamos a utilizar el pegamento mate de American Deco Art. Como el papel para decoupage es un poco más rígido que una servilleta hay que echarle un poquito de agua por detrás para ponerlo más manejable, más suave. Aplicamos con un spray un poquito de agua y lo extendemos con las manos. Ahora aplico el pegamento sobre la caja, sobre la superficie aproximada a donde va a ir el papel. Calculo más o menos donde va la superficie que va a ocupar el papel y extiendo el pegamento. También podríamos aplicar el pegamento sobre la parte de atrás del papel, da igual. Y colocamos el papel sobre la caja. Lo vamos bajando suavemente y con el pincel voy aplicando más pegamento por encima del papel. Ahora lo haré otra vez porque la cámara ha dejado de enfocar. Ahora sí, ¿veis? Voy aplicando suavemente el papel y voy poniendo pegamento por encima para sacar las posibles burbujas que puedan quedar por debajo. Así lo ajustamos perfectamente y no queda ninguna burbujita de aire debajo. Lo voy a hacer de nuevo para que lo veáis. Ponemos el papel, echamos agua con un spray para que se quede más suave el papel, más flexible. Y voy a aplicar pegamento por detrás del papel para que lo veáis mejor. Así calculamos mejor la superficie que va a ocupar el papel. No tenemos que manchar más de lo necesario. Aplicamos pegamento en la parte de atrás del papel y ahora lo colocamos en la caja. Lo vamos bajando poco a poco y lo vamos acomodando con el pincel. Como veis, lo voy con una mano, lo llevo sujeto y lo voy bajando poco a poco. Así no va a quedar ninguna bolsa de aire por debajo que nos pueda estropear el trabajo. ¿Veis? Ya se va pegando y con pegamento por encima lo voy acomodando. Y de esta misma forma vamos a ir decorando toda la caja con el papel de decoupage. En los laterales y también si nos queda algún trocito de papel en la parte interior. ¡Gracias! 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 Para hacer relieve vamos a utilizar la pasta de textura de American Deco Art. en color cobre. También vamos a utilizar un stencil y cinta de carrocero o cinta de pintor. Vamos a sujetar el stencil con la cinta de carrocero o cinta de pintor. Pero eso sí, tengo que avisaros una cosa. La caja de frutas normalmente tiene unas grapas. Entonces tenemos que tener en cuenta eso a la hora de colocar el stencil. Yo en algunas zonas de la caja no lo tuve en cuenta con lo que el stencil a la hora de aplicar la pasta de textura no me ha quedado perfecto. Por algunos sitios se movió el stencil y no me quedó perfecto. De todos modos, eso es el encanto de las cosas hechas a mano, que siempre tiene algún desperfecto o algún pequeño fallo, pero lo compensamos con que está hecho con mucho amor. Así que si te pasa lo mismo que me pasó a mí en algunas de las partes de la caja, no te preocupes porque eso es normal. La caja tiene sus grapas y tiene sus resaltes y no te va a quedar completamente perfecto. Si puedes evitar, colocar el stencil sobre la zona donde están las grapas de la caja, mucho mejor. Ya tenemos el stencil colocado. En este caso, creo que fue donde había una grapa y yo no me di cuenta. Y después puse la pasta de textura y el stencil se había movido un poco. Pero bueno, no pasa nada porque después todo tiene solución. Aplicamos la pasta de textura con una pequeña espátula y vamos cubriendo los huecos donde hay ranuras para cubrir. A mí me gusta siempre contaros las cosas como son. Porque todos cometemos fallos, todos somos humanos y no creáis que a mí no me pasan cosas, muchas cosas. Lo que pasa es que también quiero que lo veáis en los vídeos. Porque si a mí me ha pasado una cosa, pues no quiero que os pase a vosotros. ¿Veis? En este caso, donde han quedado las grapas, pues se ha acumulado ahí la pasta de textura. Que no queda muy mal, pero bueno, si os puedo avisar para que no ocurra a vosotras, pues mucho mejor. Si estuviese dando la clase, estuviésemos en un taller, pues lo podría decir en persona. Pero bueno, esto es un tutorial y la cosa es que todos podamos aprender, incluso de los fallos. De esta forma vamos a hacer los relieves en los laterales de la caja. Y una cosa muy importante también es que tenemos que hacer los relieves, pero no vamos a poder continuar hasta que no estén secos. O sea, no hacemos un lado hasta que no se haya secado el otro. Porque al girar la caja, se nos puede churretear el relieve que hemos hecho del lado anterior. Así es que hacemos un lateral, lo dejamos secar un ratito y cuando veamos que ya no se va a hacer ningún churrete, continuamos con el lateral siguiente. Si quieres acelerar el proceso, puedes aplicar con una pistola de calor, le aplicas aire y se seca mucho antes. Ahora fijaros que el stencil lo estoy colocando en el lado contrario, que no tiene ya ninguna grapa. De esta forma va a quedar mucho mejor. Ya tenemos el relieve seco y fijaros lo que os había dicho. Entre el resalte que tenemos aquí y la grapa del lateral, pues aquí no ha quedado perfecto. Entonces, ahora os voy a enseñar un truco para que podáis arreglar este tipo de desastres. Con una pintura del mismo color de la pasta de relieve que hayamos utilizado. En este caso voy a usar la Dazzleet Metallics en color cobre. Aplicamos muy poquita pintura con un pincel a pequeños toques para dejar sombras como pequeños rastros, parecida a la técnica del pincel seco. Poquita pintura y repartida. No pintar por completo, sino pequeñas sombras para disimular el pequeño desastre que nos ha ocasionado la pasta de relieve. Vamos dando pequeños toques por todo el contorno de la caja. Incluso nos metemos en el papel de decoupage. De esta manera vamos a ir disimulando un poco el fallo del relieve. Incluso podíamos haberlo hecho también con la misma pasta de relieve. Con el pincel dando pequeños toques alrededor de toda la caja. Ya tenemos toda la parte exterior pintada. Fijaros que bien ha quedado. Le hemos dado un aspecto como vintage. Nuestra caja parece antigua. Y ahora para proteger el trabajo vamos a aplicar una capa de barniz satinado Duraclear de Decorart. Vamos a barnizar la caja por dentro y por fuera. Una vez seco el barniz, fijaros, ya lo podríamos dar como terminada. Pero como ya sabéis me gusta darle siempre un último toque poniéndole una cintita de encaje. Así que voy a utilizar esta de color marrón. Que creo que le va muy bien. Para darle un toquecito vintage. Así en el borde la voy a pegar con silicona fría. Como siempre os digo, esto es opcional. Al gusto de cada una. Si te gusta más, sencilla, sin ningún encajito. Pues puedes dar tu trabajo por finalizado. Si te gusta más con el encaje, pues se lo pones. Eso sí, me gustaría que me dejaseis vuestra opinión en los comentarios. ¿Cómo te gusta más? ¿Con el encaje o sin el encaje? Y bueno, con el encaje ya puesto, este es el trabajo terminado. Como siempre te digo, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Espero que te haya gustado este truquito, que te haya gustado el vídeo y ya nada más. Me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!